Antes de comenzar, quiero recordarles que toda la información estará en la cajita de descripción, tanto enlaces como descuentos. Así que, ¡vamos allá! ¿Qué tal, hermosas? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Estamos en España, estamos de vacaciones, veranito, así que espero que todas estén muy bien. Esta vez, hermosas, tenemos un unboxing de zapatos para este veranito, así que espero que les gusten. Oigan, a ver, esperan un segundo, lo tengo todo, todo por aquí. Son dos pares de zapatos, así que dicho, vamos a hacer un vídeo súper mega rápido. Esta colaboración es con Sebet All Night. Es una marca muy nueva para mí y espero que para ustedes también. Así que vamos a echar por aquí como que el chisme. Miren, me encantó. Esto lo abrí ayer y vean cómo está de bonito. La caja directamente se ve preciosa. Mirad el detalle que trae aquí en los laterales. Y esto nos lleva a que, vamos a ver, con una caja primero, vamos a ver si lo podemos abrir directamente aquí. Algo que me encantó de esta marca, yo he tenido ya varios vídeos con algunas colaboraciones, pero lo que me encantó de esta marca es el detalle que trae en las cajas a la hora de empaquetar, pues, todo como ven aquí. Y quiero comenzar con esta bolsita que es para poder llevar los zapatitos de Sebet All Night, que es la marca. Y algo también que me llamó bastante la atención es la plantilla que nos trae en caso de querer seguir pidiendo más para la marca, para poder tener como que la talla exacta, como pueden ver aquí en la pantalla. Y otra cosita más es que como que todo el empaque trae, pues, como que es el packaging de la marca. Así que estarán por aquí viéndolo con mucho más detalle en el vídeo. El número que me había pedido yo es el número 38, el 5 en Reino Unido. Al hablar con ellos yo les comenté que estaría de vacaciones por acá en España, así que me dijeron que no había ningún problema. El pedido llegó súper, súper rápido, así que eso quiere decir que es internacional. Vamos abriendo esto de aquí. Oigan, los zapatos se ven preciosos. Yo los había visto online en las fotografías. Por aquí les dejaré más modelos que tiene la página online de Sebet All Night. Tiene mucha variedad para este verano, sobre todo para bodas, bautizos, este tipo de eventos que necesita un calzado especial. Algo que me encantó bastante son los detalles, el recubrimiento y sobre todo cada una de las cositas que viene súper bien empaquetada. Como por ejemplo esta de aquí. Este zapatito yo lo estuve viendo ayer y lo que me encanta es esta suela de aquí que es súper como almohadita. Trae el detalle de la marca en la parte de aquí atrás. Pero me encantó el detalle de la suela. Espero que lo estén viendo aquí con muchísimo más definición en el vídeo. Se ve súper bonito en cuanto a la comodidad del zapato. Por aquí me lo estaré probando. Pero ya les puedo decir que se nota bastante al tacto que es súper suavecito. Y lo más importante es muy cómodo, sobre todo para esta temporada de verano. Al estar yo por aquí en España hace muchísimo calor. Así que creo que este tipo de calzado viene perfecto pues para esta temporada de verano. Escogí este azul porque tenía pensado hacerlo como con una falda vaquera que estaba como muy en tendencia. No estoy segura si lo pueda poner aquí outfit en este vídeo. Pero yo les estaré enseñando por aquí con más detalle los zapatos que es lo más importante el unboxing de este pues canal. Ustedes saben que una llega a una edad en la cual ya deja a un lado como que los tacones. Y estos de aquí se vuelven como que nuestros mejores amigos recomendadísimos. Con esto puedes caminar muchísimos kilómetros. Además pues con la comodidad que les he dicho antes en cuanto a la almohadilla que trae el zapato. Se ve súper súper cómodo. Dejemos esto por aquí y como ven yo ya estoy por aquí muy fresca porque hace bastante, bastante calor. Así que disculpen mis fachas. Ok, vamos con la siguiente caja y esta al igual que la anterior. Miren el detalle del abrir y trae lo mismo. Trae su bolsita como pueden ver para poderlos llevar de viaje que es muy cómodo. Y la verdad que se los recomiendo bastante pues poder tener con más cuidado con este detalle. Al igual que la anterior también trae su tabla para las medidas en cuanto al tallaje del zapato. Y me encantó bastante estos de aquí. Son mis favoritos. Nunca había tenido un zapato de este color. De este tipo sí, pero de este color no había tenido. Y tenía pensado hacer muchos como que outfits y modelitos por aquí. Pero como ya les he dicho antes pues no estoy tan segura de que tanto les pueda grabar. Así que hermosas, deleídense con estos zapatitos de aquí. Se ven demasiado bellos, súper delicado en cuanto a lo que es las tiritas de aquí. En cuanto a la comodidad tengo que recomendárselos porque están súper cómodos. Y luego fijaros en el taconcito al igual que la anterior. Me decanté por estos. Hay muchos modelos para elegir. Tienen para todas las tendencias. Pero para mi parecer creo que para este verano ese es el tacón como que el elegido. El que va a estar más cómodo. Las sandalias como pueden ver en la parte de adelante pues son en cuadrado. Creo que van perfectas con cualquier outfit. Aunque este color de aquí en especial hay que tener muchísimo cuidado a la hora de combinarlo. Pero creo que estamos en un momento en el cual muchos colores de este estilo son tendencia. Así que por qué no atrevernos. Así que nada hermosas, yo me despido aquí. Es un video súper mega rapidito. Recuerden que toda la información de 7 or 9 estará en la cajita de descripción. Espero que les haya gustado. Es súper fácil dejarme en los comentarios cuál ha sido tu color favorito. Si el azul o el amarillo. O cuál de los dos. Un besote enorme, enorme, enorme. Espero que estén pasando un verano súper, súper bonito. Así que nos vemos en el siguiente videíto. Adiós.